La ALCE en esta oportunidad está realizando la primera campaña de prevención del cáncer de colon, o sea que es la campaña del FECATEX, que realizamos todos los años y está a cargo de la doctora Patricia Donich, quien nos acompaña siempre en la realización de la campaña. Bueno, ella les va a explicar todo referente al cáncer de colon, que es muy importante. Así que comienza esta campaña el 5 de abril. Así que están todos los pacientes que todos los años vienen a llegarse al ALCE para retirar una muestra para hacerse el estudio. Y la doctora les va a pasar a explicar todo lo referente a esta campaña. Patricia. Hola, buen día a toda la gente de la comunidad de Salto. Bueno, ya me conocen por supuesto, soy Patricia Donich, médica clínica. Y este año, después de haber transitado el 2020 con todas las restricciones de lo que fue esta pandemia, que continúa, vamos a retomar la campaña de prevención del cáncer colorectal, que por cierto es uno de los cánceres más frecuentes. Si bien predomina un poquito más en el hombre, prácticamente se ha igualado también la frecuencia con respecto a la mujer. Así que lo que vamos a hacer es lo que llamamos screening o un rastreo en la población. Normalmente es a partir de los 50 años comenzar a hacer este screening a través de una muestra que no genera ningún tipo de molestias para el paciente, que es algo indoloro, que se llama FECATEST, que es sangre oculta en materia fecal. Y de acuerdo a esos resultados, positivos o negativos, después lógicamente sugeriremos a los pacientes con los resultados en mano, el paso a seguir para seguir estudiando su intestino. Si bien hablamos de 50 años en adelante, porque es la edad más frecuente, si hay antecedentes familiares, a veces podemos comenzar con los cuidados, o sea, esto es para toda la población, entre los 40 y 45 años, cuando hay antecedentes directos de madres, de padres, de abuelos, de familiares que han tenido cáncer colorectal, pueden comenzar a hacer su prevención un poquito antes. Bueno, desde ya los invitamos, los esperamos, porque es necesario. Sabemos que si lógicamente este cáncer colorectal está en un estadio inicial, podemos pensar hasta la curación del cáncer. Generalmente, cuando hablamos de tumores colorectales, cuando hay pólipos en nuestro intestino grueso, que se llama colon, y la última parte que es el recto. Así que esos pólipos a veces son benignos y a veces, lógicamente, tienen características malignas. Y de acuerdo a eso, los médicos después sabemos qué tratamientos a seguir, pero es necesario prevenirlo, porque sabemos que podemos llegar hasta la curación, si lo tomamos en una etapa inicial. Así que, bueno, desde ya queda pendiente esta invitación. Comenzaremos a partir del 5 de abril. Y, bueno, los esperamos. Gracias. La gente que quiere venirse a hacer el estudio, ¿cómo tiene que irse? Hay que acercarse al alce, a piedras 279, los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 17 a 19 horas. Bueno, acá le vamos a explicar, le vamos a dar un kit, y la doctora va a estar a cargo, ella va a seguir controlando los pacientes y viendo los resultados a medida que los pacientes se los vayan haciendo. Esto va, después que traigan el kit, va a la bioquímica, y, bueno, tiene todo un proceso. Y la doctora Patricia Donich está a cargo de esto, así que ella va a estar continuamente controlando toda esta campaña, que es muy necesaria y muy importante para toda la población y toda la comunidad. No, gracias a ustedes.